Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmishot. Y esa palabra Talmir es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hoy nosotros, como en cada sesión, nosotros tomamos un tema al nivel bocadito que podemos masticar y aplicar y incorporar en nuestras vidas cotidianas. Hoy quiero hablar de repente dar un jirón, una vuelta, donde de repente hay un golpe de timón. Tú estás caminando bien con el Señor, estás caminando en la dirección del Señor y te encuentras desobedeciendo mientras que estás obedeciendo. Nunca te ha pasado así y fue precisamente lo que el apóstol Pablo llegó a evitar. Él evitó el gran error de muchos de nosotros hoy en día de obedecer y desobedecer simultáneamente. Permíteme, note este golpe de timón aquí que encontramos en el libro de Hechos capítulo 16. Pablo está en camino, él está en camino en la dirección que Dios le está diciendo y de repente hay un jirón, hay un golpe de timón donde el Espíritu Santo le dice haz esto en vez de esto. Mire bien, Hechos capítulo 16 y versículo 7 al 9. Repito, capítulo 17, 16 en Hechos versículo 7 al 9. Note que en este incidente específicamente en la vida del equipo misionero que viajaba con el apóstol, nos ofrece valiosas lecciones acerca de la relación que se debe existir entre los que hacen la obra del Señor y el Espíritu Santo. Nos recuerda que servimos a un Dios y que nuestro deseo debe ser siempre estar caminando, siempre estar caminando en las obras. Permíteme, te recuerda lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es que preparó el camino nuestro. No debemos de olvidar que Cristo dejó instrucciones específicas a los discípulos cuando ascendió al Padre. Te recuerda, Él dijo en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dijo, Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Habiendo recibido tales directivas, pensaríamos que ahora lo único necesario era comenzar a cumplirlas. Pero es precisamente en este punto Pablo no hacía más que buscar la manera de extender el reino hasta lo último de la tierra, teniendo posesión de las directivas generales, la implementación específica de las mismas quedaba en sus manos. Esta postura, sin embargo, hace, escuche bien, hace innecesaria las obras del Espíritu, el cual ha sido dado para guiar a los hijos de Dios. ¿Tú te recuerdas lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14? Y note que aquí y claramente contradice el estilo del libro de los hechos. Mira, aquí hay un detalle importante. Pablo está caminando en la dirección que Dios le dice y de repente viene el Espíritu Santo y le dice, Haz otra cosa. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido una oportunidad simplemente por tener una buena idea generalizada en el camino que el Señor nos está llamando, pero ignoramos la obra del Espíritu Santo en un momento dado? Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. ¿Escucharon? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. En ese momento, Pablo se identifica claramente que él es un verdadero hijo de Dios porque él escucha la voz. La voz, ves, el susurrón del Espíritu Santo. Allí es donde encontramos. Allí encontramos mucha evidencia de la manera en que honra nuestro Señor en nuestros proyectos, en nuestros caminos, en nuestras tareas, participando plenamente de ellos a cada paso del proceso. Mira, aquí hay algo, aquí hay algo clave que tenemos que entender. No desea, no desea que sus hijos descarten en ningún momento el saludable hábito de incluirlo en todo lo que hacen. Tú debes estar siempre buscando el rostro del Señor en cada paso que va tomando, porque tú nunca sabes cuando va a dar, cuando él te va a dar un golpe de timón y tú tienes que dar una vuelta a la izquierda o a la derecha, ¿no? Detenerse o marchar adelante porque él tiene sus razones. Dios no está obligado a revelar absolutamente todo en nuestro camino. Tenemos que ser, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que nos está diciendo nosotros. Y es por esta razón, por esta razón que no puedo evitar cierta incomodidad con esos planes evangelísticos y misioneros donde dividimos la ciudad o el mundo en sectores y asignamos cada parte a diferentes grupos. No, 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 no. No hay nada de malo con la idea, solamente que es muy racional y humana. La manera en que Dios guía parece ser enteramente diferente a estos planes elaborados con el uso de estrategias sistemáticas. Y no hay nada más con estrategias sistemáticas, pero si no están guiadas por el Espíritu Santo, ¿de qué nos sirve? Él sabe, él sabe cuáles son los lugares particulares y el momento oportuno para nuestra colaboración. Si bien, si bien no pierde de vista el objetivo final, los pasos puntuales los que los tiene que determinar él usando, él usando en un sinfín, en un sinfín de elementos que desconocemos por completo. Escuche, escuche lo que él está haciendo en tu momento. Escuche cuando él está sucediendo en tu corazón. ¿Ves? Esa voz, esa dulce voz que dice, haz esto, haz esto, aunque tú andas bien, pero haz esto en beso. Conocer su voluntad es importante. Entonces pareciera requerir de una permanente comunicación con el Señor acompañada de una sensibilidad, acompañada de una sensibilidad absoluta a las maneras en que quiere corregir nuestros pasos mientras vamos por el camino que según entendemos que nos ha marcado. Lo que sí parece evidente es que el Señor, que el Señor revela su voluntad a las personas que están sentadas en esperando conocer sus deseos antes de ponerse en marcha. Escuche, busque su rostro. Tenemos suficientes directivas generalizadas, ¿ves? Para saber en qué dirección comenzar a caminar. Es mientras. Es mientras que caminamos que Él hará las correcciones necesarias para que lleguemos al destino indicado. Esto presupone de nuestra parte una disposición. Una disposición a ser corrigidos y un deseo de abandonar nuestro plan para apropiarnos de su plan. No es una mala manera de trabajar. Note, la iglesia en el libro de los hechos consiguió convulsionar el mundo romano con esta estrategia escuchando la voz del Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta aquí para concluir. ¿Cómo descubre la voluntad de Dios para su ministerio? Tengo otra pregunta. ¿Qué parte tiene el Señor en la elaboración de esos planes? Y por fin, ¿qué pasos toma para que el Señor los pueda modificar si fuera necesario?